se encargó de anunciar quiénes liderarán la lista a diputados nacionales por el Frente Cambiemos. Y si le pudiéramos poner un concepto a la elección que tuvo el primer mandatario, podríamos hablar de consenso, porque Claudia Najul, la actual Ministra de Salud, y Luis Petri, quien se desempeña como diputado nacional, son los elegidos en primero y segundo lugar. Bueno, ¿por qué hablamos de consenso? Najul fue en su momento legisladora provincial, luego elegida por el propio Cornejo para liderar la cartera de salud, y actualmente también relacionada históricamente con Ernesto Sanz, una de las cabezas del radicalismo. Por el otro lado tenemos a Luis Petri, que se desempeña en el Congreso de la Nación, que es uno de los caballitos de batalla que tiene el macrismo, uno de los favoritos quizás, lidera uno de los bloques más importantes que tienen que ver con la seguridad, y es por eso que quizás con esta elección viene a saldar algunas deudas o a demostrar la unidad que existe dentro del Frente Cambio a Mendoza y las diferentes ramas que allí convergen. Coincide definitivamente la política en materia de seguridad que ha pregonado el gobernador Alfredo Cornejo con los distintos proyectos de ley que ha presentado en el ámbito nacional el propio Luis Petri, la famosa ley Petri, y distintas modificaciones que, insistimos, concuerdan y tienen coherencia con las medidas que en el ámbito de la seguridad se han tomado aquí a nivel local y seguramente allí se encuentran los argumentos para que Cornejo de alguna forma haya pateado el tablero, al menos desde las especulaciones, y tomara a Anahura en primer término y a Petri en segundo término para pensar en los candidatos a diputados nacionales. Queda al margen Mario Abed, que quizás fue el nombre que surgió en una primera ocasión. Claro, sí, se especulaba con la posibilidad de que Abed, quien es el intendente de Junín, ocupe allí un lugar. Bueno, una vez que además estuvo peleando por la gobernación o por la posibilidad de ser candidato a gobernador, luego se vislumbraba la posibilidad de estar adelante de una lista, pero según las propias palabras de Cornejo, luego de una reunión con él, determinaron que cortar una gestión en materia de intendencia no quedaba bien y que justamente tenía que terminar los años allí en Junín. La decisión entonces de Petri y de Najul, en primer lugar la actual ministra de Salud. Bueno, esto se decidió, al menos es lo que se comenta, el día lunes por la noche. En una reunión con intendentes, todos sabemos que la última palabra la tiene Cornejo, pero claro, con la decisión quizás convalidada por los líderes de cada una de las comunas. Vamos a escuchar a continuación la palabra de Luis Petri y Claudia Najul en el marco de esta postulación. Bueno, así lo acaba de anunciar el gobernador como su propuesta. La verdad que para mí es un orgullo personal, pero sobre todo un desafío colectivo. Que emprendimos desde el Frente Cambio a Mendoza, creo que vamos a luchar por seguir representando toda la conjunción de partidos que conformamos el Frente y de ese modo seguir en este camino de transformación y de cambio que empezamos con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. Yo soy propuesto por el gobernador en consenso con distintos dirigentes que conforman Cambiemos. Lógicamente, seguramente han sido consultados referentes provinciales y nacionales, pero bueno, la intención es fortalecer Cambiemos y en eso estamos trabajando para que al gobierno de la provincia le vaya bien y para que al gobierno nacional también le vaya bien y ese es el desafío en estas elecciones. Las prioridades, por supuesto, van a ser la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Sin duda, esa es nuestra prioridad para llevar al Congreso de la Nación, pero siempre teniendo en cuenta la gestión que se está haciendo en Mendoza. Nosotros creemos que en estas elecciones lo que se plebiscita justamente es la gestión de gobierno. Creo que como ministra represento esa gestión transformadora que está llevando a cabo el gobernador y bueno, por eso me siento muy honrada por esta elección, pero vuelvo a decir, dentro de un desafío colectivo, no personal. Muchos de los problemas de seguridad de la provincia de Mendoza se resuelven en la Nación y se resuelven en el Congreso y hay muchos debates por delante. Está el régimen de responsabilidad penal juvenil, bajando la imputabilidad de los menores, está el nuevo código penal, está la ley de responsabilidad penal empresaria, la ley de extinción de dominio, todos temas en donde vamos a dar el debate porque creemos que son las herramientas que necesitan jueces, fiscales y la policía para luchar contra la inseguridad, para luchar contra el crimen organizado y que están en debate actualmente en el Congreso de la Nación. Nosotros somos un equipo de gobierno y el líder político de este equipo es sin duda el gobernador Alfredo Cornejo y bueno, en el equipo se decidirá quién continuará después, pero la verdad que venimos funcionando desde que él asumió. Es más, yo no hice grandes cambios cuando asumí porque ya el equipo estaba conformado y cada vez se está consolidando más. Es un ministerio complejo, abarca áreas muy sensibles, tenemos muchísimo por hacer pero estamos seguros que vamos en el camino correcto.